pero la verdad que suenan increíble hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en esta ocasión les traigo una librería de percusión que la verdad es increíble tiene sonidos a nivel global que están muy buenos así que quédense que después de esta intro se van a sorprender igual que yo no olviden ponerse los audífonos pueden apreciar en estéreo es increíble la calidad si ya sé algunos pensarán es una librería de efectos pero no es una librería percusiva se puede combinar todo esto entendés por qué te digo que no es una librería solo de efectos puedes combinar estas de todas estas cosas ahora vamos a esta octava del medio la octava la octava que está un poco azul de color azul vamos a ver una especie de cencerro ahí parece que fueran el mismo sample no estoy seguro pero cambia el sample con la velocity de la tecla y ahí cambia el sample ahí combinamos hay una diferencia hasta hasta tonal casi de un medio tono no sé si llegan a notar además de que la posición del audio en estéreo está ubicada de otra de otra manera todo eso se puede corregir en esta sección que es de grupos fíjate acá en el paneo mira aparentemente es el agogo a ver si yo lo pongo para el otro lado ves se ubica a nivel estéreo se ubica para el otro lado ves esto es lo que más me gusta esta librería por algo se llama creator este que vos puedes ir editando la ubicación del paneo e incluso el tono como se ve acá que hay una diferencia mira probablemente sea el mismo sample pero le cambian las configuraciones del tono y suena ya obviamente diferente bueno sigamos viendo los sonidos bien hay ciertas notas como los si bemoles que no tienen asignaciones y los si naturales aparentemente tampoco por lo menos la mayoría como vemos acá en estas tres octavas y las otras no parece como el gamelán vamos con esta octava del do 2 o sea casi que te que me siento inmerso en esa en esas melodías percusivas y aborígenes porque no no tranquilamente suena así ah ah bien esto fue en la parte sonora no vamos a ver ahora los grupos para qué funciona esto acá tenemos en current tenemos las asignaciones en cuanto a las teclas seguramente se pueden modificar drums y percusión miramos lo bueno es que también tenemos los nombres de cada instrumento eso también nos va a servir un montón acá podemos mutearlo ponerlo como un sonido solo por ejemplo yo quiero que de esta de esta tecla suenan tres samples la tabla de allá en el tambor 3 y el tambor 1 pero yo quiero solamente que suene la tabla de allá y listo ahí quedó y así avanzamos a la siguiente tecla y lo vamos modificando como queremos por supuesto si nosotros queremos que esas modificaciones se queden para que por ejemplo voy hiciste una creación ahora con una con un ritmo percusivo y necesitas cerrar por alguna cuestión el dao o el programa con el que está creando nos vamos a estar el sector que se llama guardar multicomo o guardar como acá en 6 vas y seguramente que se va a mantener este la cuestión esta de las modificaciones que vamos haciendo tanto en el volumen en el paneo como en el tono también podemos limpiar todo ya la tecla esta la dejamos vacía mira en este caso era un sol sostenido y podemos copiar de una tecla hacia otra inclusive ubicarla en otro sector está muy bueno eso y acá en las asignaciones midi seguramente lo que podemos hacer es crear nosotros mismos o utilizar porque no las plantillas que vienen acá también este para usarlas en nuestras propias grabaciones y si claramente es así la verdad que muy bueno me sorprendió muchísimo ese ritmo a ver vamos a ver increíble 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 pero la verdad que suenan increíble ya directamente para que te va a calentar en crear tu ritmo la verdad que es increíble con todo lo que viene es increíble a ver sí lo que va a calentar en crear tu voz la verdad me dejó muy sorprendido velocidad me normal y doble seguramente se refiere a la velocidad a la velocidad que todos conocemos como rapidez a ver vamos a la media bueno la doble nadie la goza me parece suelta copia mueve y pega bien ahí seguramente podemos modificar las ubicaciones de las librerías midi bueno chicos este ha sido el review de este increíble esta increíble librería para contact del world percussion creator la verdad me sorprendió un montón tenemos un montón de samples con el agregado que tenemos para modificar volumen paneo tono la verdad me dejó muy sorprendido gratamente tiene incluso muchas plantillas midi para que simplemente copiemos y utilicemos con la canción que queramos así que bueno chicos si les gustó esta reseña de esta librería los invito a darle like al comentario suscribirse al canal estamos subiendo vídeos prácticamente todos los días así que nos vemos prontito chau chau